Muy bien, hagamos otra cuchara más de este lado Ahora hagamos en una forma más rápida A ver Vean y chequen amigos, hoja de reuso Ya comienzo a hacerle, ya ves que tiene aquí Un pequeño orificio para meterlo en el porta cucharas Y después tiene ligeramente así Un acabado Ahí tienes Cuchara, normal, en un corto, rapidísimo, por de ellos Uh, 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 uh